Este es un 2009 BMW 135. Sus características principales incluyen un turbocargador, faros autoadaptables, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de alumno y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también un asiento trasero plejable y divisible, control de audio en el volante, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos, limpia parabrisas con sensor de lluvia, un suspensión trasero independiente y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.